La crisis en Venezuela está cada día peor por la ineptitud y torpeza del gobierno venezolano, que tiene ese país en los límites de la tolerancia social. La supresión de las libertades es el pan de cada día, pero pan para su pueblo no hay. La libertad de expresión no existe, la expropiación de empresas continúa y los opositores están en la cárcel con juicios a la medida. La escasez y falta de alimentos es cada vez más inhumana y la quiebra económica de Venezuela es inevitable. Pero el presidente Nicolás Maduro busca culpar a Estados Unidos de sus propios males. México y demás países latinoamericanos firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José y, por ende, debe pronunciarse junto con los gobiernos democráticos de América para exigir su cumplimiento. El Pacto de San José y, por ende, debe pronunciarse junto con los gobiernos de la